Comparan a Gustavo Petru con Ernesto Samper por caso de los carrotanques. Congresistas como J. Fernández y Caterin Huinao recordaron la frase del expresidente cuando se dio a conocer la controversia por el proceso 8000 para compararlo con las recientes polémicas del actual gobierno colombiano. El gobierno, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petru Urrego, ha recibido nuevamente cuestionamientos por parte de la opinión pública luego de que el subdirector del manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, Sneyde Pinilla, revelara que funcionarios de la administración pública del país estaban relacionados con el escándalo de los carrotanques de la Guajira. El primer mandatario, tras estallar dicha polémica, realizó una publicación en su cuenta de X en la que, para muchos, hacía referencia a dicho tema, funcionario que llegue a robar, funcionario que se va. A partir de lo cual, congresistas del partido Alianza Verde, como Caterin Juinao y J. Fernández, criticaron al jefe de Estado y lo compararon con el expresidente Ernesto Samper por el proceso 8000. Los legisladores hicieron el paralelo por medio de sus cuentas de X. En el caso del senador J. Fernández, su publicación señaló que, a diferencia del expresidente Ernesto Samper, el actual jefe de Estado sí estaba consciente de las cosas que estaban sucediendo, pero, se hace el pendejo. Samper también decía que todo ocurría a sus espaldas. Qué buen alumno es arroba Petro Gustavo, el problema es que con él las cosas son diferentes, por ejemplo, en el caso de su hijo, él mismo dijo, mi papá sí sabía, supongo que lo de Olmedo, también lo sabía. Solo que se hace el pendejo, comentó el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República. En la publicación, el senador del partido Alianza Verde igualmente hizo referencia a cuando el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, confesó que su padre sí tenía conocimiento del ingreso de dinero y regulara su campaña presidencial. En ese sentido, Catherine Juinao, representante a la Cámara de la misma colectividad política, hizo una publicación en la que escribió varias frases que, según ella, fueron dichas por el gobierno nacional, entre estas, todo fue a mis espaldas, también asociada como se mencionó anteriormente al antiguo jefe de Estado Samper. Todo fue a mis espaldas. Nos traicionaron. El que robe que se vaya. Primer gobierno de izquierda, Colombia, 2024, comentó la congresista crítica con el gobierno nacional por medio de su cuenta X. Y es que la frase, el que robe se vaya, a la que hizo referencia la representante a la Cámara en su post, es una utilizada por el presidente Petro recientemente en su cuenta de X, cuando se dio a conocer que funcionarios de su gobierno como Sandra Ortiz y Andrés Idarraga presuntamente estarían relacionados con el escándalo de los carrotanques de la Guajira. He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va, dijo el primer mandatario. De hecho, el mismo día que realizó dicho post, solicitó la dimisión de Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, debido al escándalo en la UNR. Por otro lado, el paralelo entre ambos políticos, no es reciente pues, personajes como Pacho Santos en el pasado y han realizado hecho paralelo. En el caso del exvicepresidente dijo lo siguiente en su cuenta de X en el año 2023, Samper y Petro dos caras de una misma moneda, la corrupción. Gobierno del cambio. Más bien es un retroceso histórico. Ingrid Betancourt en una entrevista con News habló del tema cuando se habló de ingreso de dineros irregulares a la campaña de Petro, en el momento del escándalo de Ernesto Samper, cuando también entran dineros del narcotráfico en su campaña, comienza a morir gente, testigos, la muñita retrechera, el chofer de Serpa, el candidato Álvaro Gómez. Todas fueron personas que pagaron por sus vidas por el hecho de haber estado ahí, en el mal momento, de haber visto cosas que no debían ver o de hablar claro el país y de haberse convertido en la voz que denunciaba. Eso es lo que estamos viendo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias.